Hola, ¿cómo van? ¿No les ha pasado que cuando iniciamos proyectos con Unity y vamos a instalar archivos iniciales de Android o iOS, sufrimos mucho en el proceso? Errores por aquí o alertas complejas cuando compilamos. No sabemos cómo solucionarlo o por qué salen errores y eso llega a ser una tortura. Felizmente existe una solución. A mí me ha resultado y espero que para ustedes también sea una bendición. En este video vamos a hablar de Unity Hub y el proceso que existe ahora para instalar Android Build Support que incluye el SDK, JDK y NDK necesarios para compilar tus apps. Además, brindaremos información de cómo se instala ArtFundation y Vuforia, todo en Unity. No te pierdas ni un segundo de este video. ¡Vamos a ello! Lo primero que necesitamos saber es que el Unity Hub viene incluido como el instalador oficial de la versión 2019. Antiguamente la forma de instalar versiones era de manera manual. Ahora vamos a centralizar todos estos procesos a través de Unity Hub. Para acceder a ello debemos entrar a su web y luego vamos al botón Get Started. Elegimos nuestro tipo de licencia, en este caso el personal y en la página siguiente vamos a descargar el Unity Hub. Como siempre es bueno leer toda la información necesaria. Una vez instalado el archivo, vamos a abrirlo y aparecerá una ventana que ya hemos visto antes. La ventana de Unity aparece pero con más opciones. Por ejemplo, además de ver nuestros proyectos creados, también existe información de aprendizaje en la opción Learn. Allí encontraremos información desde básica hasta modo intermedio. En el apartado Install aparecerá lo más interesante, instaladores oficiales de las versiones de Unity. En este caso voy a instalar la última versión, la 2019.1. Vamos a descargarlo e inmediatamente aparecerá una ventana preguntándonos de otros componentes a instalar. Por ejemplo, aparecerá la opción Plataforma Android View Support que incluye Android SDK y NDK Tools. Líneas abajo aparecerá otro componente que quiere instalar, el Bufforia Augmented Reality Support. Activaré el Check en su casilla. Cuando tengas todas las opciones marcadas, procederemos a descargarlo. Aceptamos todos los términos y condiciones de Android SDK y NDK. Luego esperamos que se realice la instalación correcta. Luego vamos a abrir Unity 2019. Yo puedo ir directamente a la carpeta local y abrir el archivo. Esperamos unos segundos y luego veremos una ventana donde aparecerán nuestros últimos proyectos. Puedo abrir este último proyecto que se trabajó con el Unity 2018.3, pero también lo puedo abrir en esta versión, aunque seguro estaré generando un conflicto. Lo haremos igual porque solo quiero ejemplificar el proceso. Esperamos un poco y veremos la plataforma. Vamos a crear un proyecto nuevo 2019, completamente nuevo. Para ello, vamos a abrir el Hub y daremos click a la opción New. Luego, llenaremos los campos necesarios. Por cierto, también hay una opción de agregar assets como SteamVR Plugins y otros, pero esto profundizaremos en otra oportunidad. Ahora sí, creamos el proyecto y esperamos que Unity prepare los elementos necesarios. Podemos entrar a la opción Windows y conocer el apartado que existe para Wuforia. Aquí nos saldrá que falta un elemento para activarlo. Por otro lado, vamos al Package Manager. Para conocer todos los Package, vamos a activar los Preview Package. En esta lista se encontrará R Foundation y otros Package necesarios como R Core o R Kit. Vamos a instalarlo uno por uno. Ahora, si no se han fijado, tengo mi proyecto en modo Desktop o Windows. Voy a tener que cambiarlo a Android y claro, activar también Wuforia. En Build Settings, vamos a tener que cambiar hacia Android. Luego veremos los Project Settings. En este elemento encontraremos el apartado XR Settings. Allí aparece la casilla de Wuforia. Vamos a darle el check y aceptar sus términos y condiciones. Acto final, vamos a convertir el proyecto para Android Apps. Una vez realizado ese cambio, miremos de nuevo la opción Windows, Wuforia Configuration. Ya aparece habilitado, pero no tenemos la última versión. Afortunadamente aparece un link para instalar el último paquete. Descarga el archivo necesario, luego ábrelo para iniciar el proceso de instalación. Sigue todos los pasos indicados y luego vuelve a abrir la plataforma Unity 2019. Vamos a corroborar que tengamos la última versión Wuforia. Un tip importante de Unity Hub es que podemos abrir un proyecto con distintas versiones de Unity. Por ejemplo, si quiero abrir este archivo y elegir la versión, solo me saldrá la versión 2019. Aquí nos falta agregar nuestra versión anterior dentro de nuestras opciones. Así que vamos a Installs y en el apartado On Disk solo veremos la instalación actual 2019. Pero abajo veremos un espacio para agregar más versiones. Tenemos que buscar dónde está ubicada esa carpeta y el archivo Unity en específico. Una vez realizado esto, le damos a Aceptar y aparecerá en nuestras opciones. En este caso tendré dos, la versión 2019.1 y la versión 2018.3. Para comprobar que todo está ok en el sistema respecto a las instalaciones de Android, podemos ver que en la web existe documentación para cambiar las versiones de JDK, SDK de manera manual. Esta documentación nos revela mucha información al respecto. Así que vamos a investigarlo. Por ejemplo, dentro de la plataforma Unity vamos a Edit, luego a Preference y en Preference mismo vamos a External Tools. Allí vemos como los campos de JDK, SDK y NDK están marcados en la opción de instalaciones con Unity recomendadas. Si uno los deshabilita, aparecerá un campo para llenar la dirección local. Aquí podemos entender claramente que existe ya una instalación comprobada. Ya para comprobar más las instalaciones mencionadas, he instalado una versión de Unity 2017 sin archivos relacionados a Android, solo el archivo Unity 2017 sin más. Vamos también a abrir un archivo creado previamente con la versión destacada, para comprender cómo se ve la plataforma sin archivos Android. Vamos a Player Settings y comprobemos a continuación que no existe configuraciones requeridas para proyectos Android. Es decir, que acá tenemos una corroboración al 100% que las instalaciones previamente realizadas con Android son efectivas. Recuerda que si vas a trabajar proyectos de Vuforia o Art Foundation, tienes que seguir los pasos independientes. Es decir, no intentes tener habilitado el check de Vuforia y el package de ArtCore o ArtFoundation, pues podría generar ciertas complicaciones. Trabaja proyectos independientes de Vuforia o de otro proyecto relacionado a la aumentada como ArtFoundation o ArtCore de manera separada. Como verán, ahora Unity Hub busca solucionar muchos problemas de instalación y de soporte de versiones. Con este programa tendremos más orden en el proceso y así cumpliremos los campos necesarios para trabajar eficientemente un proyecto. En el 2019, Unity espera lanzar más características como por ejemplo el proyecto Mars, que será un gran bundle de elementos y archivos que permitirán crear aplicaciones potentes de relevo aumentada y mixta. Unity está siendo la plataforma estrella también para crear experiencias de relevo virtual, así que no te despegues de este programa porque próximamente estarás sorprendiéndonos con más detalles. Este es todo por el momento, nos vemos en el Metaverso. EmiliusBGS se despide. Bye!